A mí me gusta Andrea y el otro dice que me gusta él. Escúchame, ¿te gusta? Ahí va el c***o y le va a perrar. Acabo de entrar y yo me di cuenta que Andrea no es bisexual ni de pedo. No, ni de pedo, güey. No le tienes el rollo. Estoy tan ebria que sí la he cagado demasiado. Quiero preguntar algo, compas, no te voy a pegar, todo bien. Porque sé que si te pego te voy a c***ar. Jessy me hace una persona mustia y llorona. Yo vine a preguntarte cómo estabas y fuiste grosera conmigo. ¿Cuándo? Hace rato que estabas con la Beatriz. No se acuerda nunca de nada. No, yo no tengo. Tranquila. Sí te acuerdas, perra. A mí no me haces p***a. A veces, bueno, no se controla en lo que hace y no tengo ningún p***o. Díceselo en la cara. Tire la cara, a ver. Tire la cara. Con lo que lo acosaste, díle lo que dijiste. La que me gusta eres tú, no él. ¿Y por qué dijiste que intentaste algo con él? No, jamás. Jess quiso disfrazar el hecho de que quiso c***arle a Christian diciendo que le gustan más las niñas que los niños. Ay, voy a hablar bien. Viní, te dije, estás bien, mi amor. Vos viní solamente a buscar chisme porque me gritaste y me dijiste eso. ¿Cuándo te dije eso? Juan, qué mentirosa. Está todo grabado. Yo no jamás dije eso. Chau, chau, chau. Ridícula. Ridícula que le quede a mí con toda la capa. Ridícula. Falta. Que nadie te quiere acá. Nadie te quiere sacar. Jess está manipulando toda la situación para quedar ella como la buena. Tiene la carita, le funciona, le cree en el personaje. Tú eres mejor que ella, mami. Tú no te pelees. Por favor, tú no te pelees. Tú no pelees. Tú eres mejor, mami. Tú eres explosiva. Sí, vamos, muchísimo mejor. Anda, que tú también. Vaya gusto. Con Jess al final no he tenido ningún problema. Realmente mi problema es más con Carolina, que se mete donde no la llaman, que siempre intenta buscar foco, que siempre intenta hacerse la pobrecita cuando es que a ella le interesa eso. Te lo juro que la que empezó fue ella, no ella. Y la están agarrando de loca a ella, pero ella no hizo nada. Nadie la está agarrando de loca. Carolina no hizo nada. Con ella no se meten, con Carolina no se mete nadie, carajo. Carolina es una gran amiga. Jamás ella me ha hecho algo. Y pues yo veo que es una persona con buenas intenciones, con buen corazón. Simplemente no sabe cómo expresarlo. Ah, no cabe duda que en el mar la vida es más rasposa. Ahora va a estar llorando si no es la víctima. Ay, ay, cómo llora. ¡Gani, vete conmigo! Vas a disfrutar algo. ¡Cállate, jay! Yo no estoy tan a gusto en el poliamor y decido no dormir con ninguno de los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!